¡Viva el Señor Alcalde y los Quintos de la Hana! ¡Viva el Señor Alcalde y los Quintos de la Hana! ¡Viva Cristo nuestro Rey! ¡Viva el Señor Alcalde! ¡Viva el Señor Alcalde y los Quintos de la Hana! ¡Viva el Señor Alcalde y los Quintos de la Hana! ¡Viva el Señor Alcalde y los Quintos de la Hana! ¡Viva el Señor Alcalde y los Quintos de la Hana! ¡Viva el Señor Alcalde y los Quintos de la Hana! ¡Viva el Señor Alcalde y los Quintos de la Hana! ¡Viva el Señor Alcalde y los Quintos de la Hana! ¡Viva el Señor Alcalde y los Quintos de la Hana! ¡Viva el Señor Alcalde y los Quintos de la Hana! ¡Viva el Señor Alcalde y los Quintos de la Hana! ¡Viva el Señor Alcalde y los Quintos de la Hana! Música Pararemos, pararemos, traemos un buen parado La jornada de San Antonio, traemos un buen trago Entraremos un buen trago, pararemos, pararemos